Perdóname que te increme de este modo, pero esto no lo puedo callar más. Un secreto que me quema desde el fondo, un incendio que no sé cómo apagar. Es posible que al saberlo te sorprenda, para mí no ha sido fácil de aceptar. Como nunca necesito que comprendas, lo que ahora yo te debo confesar. ¡Qué buena está tu vieja, regando en el jardín, vestida de pentegral, besando chupetín! ¡Qué buena está tu vieja, posando en el sofá! Viviendo la espinada, besando en la piel, retentando la espinada como un cancho de miel. Despierta en mis entrañas una atracción parecosa. ¡Qué buena está tu vieja, mucho mejor de vos! La otra tarde, yo pasaba por tu casa, toqué timbre, te venía a visitar. ¡Vos no estabas! Pero me entendió tu vieja, tan amable, hasta me pidió pasar. Y yo noté que me tiraba buena onda. Preparamos unos cancillas con limón, me parece que se puso muy cachonda. Y no fuimos a ver la televisión, pero ¿quién iba a decirlo? Yo y tu vieja. ¡Ay, qué lindas son las cosas del amor! ¡Celebramos! Se ha formado una pareja. No me mire con tu cara de rencor. Es inútil que te opongas y besitas. Si sabes que quiero mucho a tu mamá, te suplico que no seas egoísta. Algún día, yo podría ser tu papá. Qué buen anda, yo podría ser tu papá. Regalando en el jardín, me tira me pendejal, besando un churriquín. Qué buena está tu vieja, gozando en el sofá Midiendo las miradas, rosándole la piel Tentando a la gilada como un sarasco de miel Despierta en mis entrañas una atracción parejosa Qué buena está tu vieja Mucho mejor que vos